Krishna lo advierte muy bien, no hay que simplemente restringir los cinco sentidos a nivel externo, si la mente está puesta en querer satisfacer a nivel externo, eres un hipócrita, no te lo digo a ti, pero así lo dice Krishna, Krishna también es muy directo con nosotros, espero no hay susceptibilidades, pero yo me lo apliqué a mí mismo y dije, a ver Arturo, tratar de simplemente restringir tus cinco sentidos, pero observa tu mente, y observa mi mente y mi mente estaba todavía puesta en querer satisfacer mis sentidos, y qué pasa cuando tu mente está puesta, empiezas a fantasear, me prepararía esta bebida, comería aquello y te imaginas manjares, es peor eso, porque de repente pasa una hora, pasó dos horas y solamente estuviste fantaseando en satisfacer tus sentidos, y los restringes, con voluntad los restringes, qué pasa, va a haber una recaída forzosamente, porque estamos trabajando solo en el plano externo, no en el interno, alguien que comentaba del alcohol, que con el problema del alcohol, si tú estás tratando de renunciar al alcohol, tienes tu cantina ahí, y ahí cada que pasas, cada que pasas por el pasillo de tu casa, ves tu cantina que tiene un montón de botellas, tu mente inmediatamente va a decir, uy ahorita podría tomarme una cervecita, una copa de vino, un vasito de whisky, y ya vas a decir, no, 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 pero estoy tratando de estar en el sendero espiritual con fuerza, y qué pasa, estás generando tensión innecesaria, no tendría por qué la mente estar utilizando voluntad, si vas directamente a la causa, te deshaces de todo lo que hay en ese estante, para que tu mente no asocie, por eso es importante identificar el terreno en el que estamos, paso número uno de la guerra, identifica el terreno, trata de conocerte un poquito a ti, y ve cuál es el terreno, y trata de que ese terreno sea propicio, para que puedan florecer de ahí las cualidades espirituales, y empezamos en lo más simple, a veces la gente, estos consejos no nos gusta escucharlos, porque son demasiado simples, pero cuando pregunto si los estamos haciendo a gente, pocos lo están haciendo, dicen no, 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 pero pues háblame más de pranayamas, y además, yo me quedo así de amigo, amiga, Patanjali, eso es el cuarto paso en el sendero del yoga, el primero es el comportamiento moral, después asana, la postura, columna erguida, tensión en el entrecejo, y después pranayamas, si queremos practicar pranayamas, si queremos dejar hábitos sin observar comportamiento, nuestra postura, nuestro estado físico, va a ser muy difícil, y por eso esos hábitos se mantienen ahí, se mantienen ese deseo, no lo llegamos a trascender por completo, las compañías, tu medio ambiente, ponle atención a eso, y si esas compañías, si ese medio ambiente, te induce, induce a la mente a pensar en los objetos de los sentidos, ya sabes qué corregir, si retiras ese medio ambiente, y lo sustituyes, por ejemplo, si estás viendo una película, que te ves como el protagonista, se sirve su whisky, le hace, se lo toma, y hace, qué rico, y empieza a hablar de las maravillas del whisky, tú vas a estar salivando, y vas a estar diciendo, ay, qué rico, un vasito de whisky, se me antojó, y aparte, en las películas todo te lo montan, que es muy bonito el mundo de los placeres, y te va a requerir un montón de voluntad, no sucumbir a eso, si cambias el contenido y dices, ok, en lugar de ver esta película, me voy a leer un poquito del Bhagavad Gita, o voy a platicar con alguien espiritual, o voy a meditar, no se va, no vas a permitir que se levante el antojo, poco a poco, pero poco a poco también, porque no hay que caer en la represión, es peor la represión, es peor la represión, porque esa nos puede generar daños mentales, porque el deseo sigue estando ahí, el primer consejo que yo le doy a las personas, porque fue el que me dieron a mí, no salió de mí esto, fue lo que a mí me dieron monjes, la primera pregunta que te hacen es, ¿estás meditando? ¿estás intentando meditar regularmente? Segunda pregunta es, ¿cómo estás tratando a los demás? Tercera, ¿cómo es tu medio ambiente? Y son preguntas muy, muy profundas, que vale la pena reflexionar en ellas, si estamos meditando regularmente, estamos trabajando, estamos ejercitando nuestra voluntad, ¿cómo estamos tratando a los demás? Porque esto es importante, hay gente que dice que las reglas morales son, generan, y alguien comentó, creo que generan comportamiento ficticio, eso en realidad no es muy acertado, porque si tu comportamiento a nivel externo no es bueno, dentro de ti hay tensión, hay nerviosismo, hay miedos, la conciencia nunca se equivoca, y meditar de esa forma es muy complicado, imagínate, por ejemplo, si decimos el comportamiento moral, una de las reglas, Patanjali, no mentir, decimos, da igual eso, no pasa nada, a lo mejor tuve que decir una mentira por A, B, C y D, ok, pero si tú dices una mentira, di tu mentira, y después intenta sentarte, después de que dices tu mentira, siéntate a meditar, inténtalo, y tu mente no va a estar pensando en la divinidad, va a estar pensando en, chin, ya le dije esto a esta persona, ahora le tengo que decir esto a esta otra, y espero que no tengan una conversación entre ellas cuando yo no esté, porque si no me van a cachar, y hay un montón de, una turbulencia mental gigantesca, y algo para poder meditar correctamente es trascender esa estática de los pensamientos, entonces seguimos, ¿cómo es nuestro medio ambiente? ¿qué estamos consumiendo? ¿cuánto tiempo estamos dedicando a nuestras prácticas espirituales? ¿cuánto tiempo lo estamos dedicando a simplemente hablar sin sentido con otras personas, de cosas que no nos aportan absolutamente nada? por estas razones por las cuales tampoco convivo mucho a nivel externo, porque me pregunto, ¿cómo crecemos aquí? ¿cómo el hablar de este tipo de cosas? ¿cómo nos enaltece o nos degrada? ¿o estamos perdiendo el tiempo? entonces, si tú puedes practicar la introspección alrededor de estas preguntas, vas a encontrar que hay muchas, puede que haya varias cosas que estemos haciendo y pensando que hace que te ponga la mente en esos deseos o en esos hábitos que estás tratando de dejar un beso que nos ayudemos a jugar y que tienes que conectar vía más